hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a su canal python 101 comenzamos hola qué tal bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso de aprendizaje automático con python bien en esta ocasión vamos a hacer otro ejemplo y vamos a cargar un dataset que se llama iris es muy clásico muy típico usarlo y vamos a realizar la clasificación de este dataset utilizando un algoritmo que es el k vecinos más cercanos bien primero te explico en qué consiste este dataset primero este dataset bueno es un dataset ya bastante antiguo desde 1936 lo publicó ronald fisher en uno de sus artículos sobre el uso de múltiples medidas en problemas taxonómicos la idea aquí es clasificar pero aquí se tienen tres clases iris cetosa iris versicolor e iris virginica se tienen 50 ejemplos de cada una de estas clases y los atributos que se tienen son cuatro que es la longitud del sépalo el ancho del sépalo la longitud del pétalo y el ancho del pétalo y obviamente la clase al final aquí te doy una idea de cómo está compuesto este dataset mira tiene normalmente el id al inicio luego viene el cepalen el cepalwit el pétalen el pétalwit y la clase que como te decía puede ser iris cetosa iris versicolor e iris virginica pues en sí cada renglón cada registro pues es un ejemplo de una de estas plantas que son iris no a las cuales se les midió el ancho del sépalo el largo del sépalo y también del pétalo el ancho y el largo y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a entrenar un algoritmo de clasificación pero aquí lo que vamos a utilizar es un algoritmo de cada vecinos más cercanos este sería nuestro modelo ahorita te lo explico y como ya lo sabes si es que viste mis vídeos anteriores y si no lo has visto te pido favor que te des una vuelta aquí en los comentarios ahí está el enlace a toda la lista de reproducción de este conjunto de vídeos dale clic y vas a poder ver todos desde el primero y ya que estás por ahí por favor dale like es la forma que tienes de apoyarme y comparte este vídeo por favor bien entonces te decía lo que va a entrar en la etapa de entrenamiento son las características que es la longitud y lo largo del sépalo y del pétalo y también va a entrar la etiqueta que es iris cetosa virginica versicolor etcétera se va a ajustar este modelo y luego vamos a pasarle un conjunto de datos de pruebas en este conjunto de datos de pruebas no viene la etiqueta la idea es que este algoritmo que este modelo nos permita predecir la etiqueta que como te decía puede ser iris cetosa versicolor o virginica pues bien lo que vamos a hacer es primero cargar nuestro data set entonces nos vamos a colar a google colar y vamos a crear un nuevo cuaderno si no sabes cómo hacerlo te invito a que veas los vídeos anteriores vale y vamos a cargar aquí las librerías que vamos a utilizar ojo aquí el conjunto de datos de iris no necesitamos cargarlo como un archivo externo dado que ya viene se encuentra dentro del mismo paquete que ya hemos venido viendo que es saiki leer en este caso saiki leer aparte de traer algoritmos lo que trae también es data sets o conjuntos de datos para cargar estos data set nosotros vamos a importar de saiki leer vamos a importar efectivamente los data set y de aquí vamos a indicarle que queremos el conjunto de datos de iris y ya que estamos por aquí vamos a importar también los data sets de en un país y de pandas ya te he platicado de estos dos datos en vídeos anteriores muy bien vamos a correr este código y ahora para cargar el data set de iris lo único que vamos a poner aquí es iris y vamos a poner load iris de esta forma ya estaremos cargando el data set y de hecho tú no necesitas hacer otra cosa más que cargar el data set y aquí hay dos elementos que es iris punto data y por ejemplo para sacar lo que vendría siendo x y también puedes sacar con iris punto target lo que vendrían siendo las etiquetas pero en este caso lo que voy a hacer es convertir estos datos a un data frame de pandas no es necesario pero me gusta hacerlo porque es más común que trabajes con data frames de pandas lo que sucede es que este data set viene en formato de arreglos de numpy por eso y yo lo estoy convirtiendo a un data frame de pandas pero no es necesario de hecho así podrías trabajarlo entonces como lo convertimos ponemos pd de pandas le vamos a poner aquí data frame y le vamos a pasar dos parámetros el primero es los datos que viene en iris punto data y de hecho eso tú lo podrías utilizar ya como x realmente porque viene separado vale pero como es un arreglo de numpy realmente sólo tienen los datos no tienen los nombres de las columnas entonces lo vamos a poner aquí como fixture names y aquí sacamos los nombres de las columnas una vez hecho esto podemos poner x punto hit por ejemplo 5 y vamos a mostrar los primeros cinco ejemplos como puedes ver aquí se aprecian las cuatro características que te decía viene del sépalo el ancho y el largo y del pétalo el ancho y el largo de hecho aquí abajo lo que voy a hacer es vamos a poner con x punto info para que tengamos un poquito más información del data set aquí lo que nos va a mostrar son los nombres de las columnas aquí vemos que son cuatro columnas y cada una de estas columnas tiene 150 registros y no está indicando que no existen valores nudos en ocasiones existen valores nudos y se deben tratar en este caso no hay ya te explicaré en vídeos posteriores de qué estamos hablando aquí no está indicando el tipo de dato de cada una de estas columnas que en este caso son columnas de tipo flotante bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la clase vamos a tomar allí te voy a poner allá aquí todo el código pero te lo voy explicando de qué se trata de hecho mira si tú no quieres hacer esta conversión puedes únicamente tomar allí como iris punto tarde realmente aquí viene y pero viene como un arreglo de tipo en un pay y no hay problema tú lo puedes utilizar como tal y aquí lo que estoy utilizando lo que estoy haciendo es que estoy tomando estos valores que son iris punto target que realmente son las etiquetas pero vienen en valores como 0 1 2 o 3 y lo que estoy haciendo es colocar los los nombres con como lo hago bueno con target name realmente entonces aquí tenemos esta columna pero lo que tiene ya son los nombres y estos nombres te decía vienen como arreglos de numpay entonces lo que estoy haciendo aquí nada más es que estoy sacando aquí class name que vendrían siendo ya las las etiquetas pero con nombres que corresponden a los datos y le estoy poniendo al título de la columna que se llama clase y aquí estamos mostrando los primeros cinco elementos de y aquí podemos ver los primeros cinco elementos son de la clase cetosa obviamente hay 50 ejemplos de la clase cetosa y después vienen los de la clase virginica y después de la clase versicolor y ahora que ya contamos con los datos lo que vamos a hacer es a crear el modelo pero antes te explico cómo funciona este modelo este modelo es muy sencillo si tuvieras dos características en el caso de iris que tal vez nada más es en el eje de las x el ancho del pétalo y en el eje de las y el largo del pétalo y colocamos aquí si tuviésemos dos clases nada más este ejemplo está con dos clases pero funciona para tres etcétera imagina que tienes dos clases la clase a y la clase b la clase a que está representada por estas estrellas rojas la clase b por estos triángulos verdes y nosotros tenemos un nuevo ejemplo que queremos clasificar que este signo de interrogación amarillo si nosotros utilizamos el algoritmo de cada vecinos más cercanos lo primero que debemos indicar es cuántos vecinos queremos utilizar por ejemplo si nosotros indicamos que cada es igual a tres es decir vamos a utilizar tres vecinos para clasificar este nuevo ejemplo en este caso toma distancias hacia todos los vecinos por eso es un algoritmo un poco lento si son muchísimos datos vale de todos los vecinos o de todos los ejemplos a los cuales va a tomar la distancia sólo se queda con los tres que están más cercanos en este caso serían estos tres que están aquí por el centro puedes identificarlos aquí en esta parte que son este este y este una vez que tienes estos tres ejemplos lo que va a hacer es una votación es decir como dos de ellos son triángulos en verdes es decir corresponden a clase b entonces lo que va a hacer es que este ejemplo le va a etiquetar como triángulo es decir como clase b si hubiésemos tomado por ejemplo siete vecinos más cercanos considera que estaríamos acá y en este caso habría cuatro ejemplos de la clase a por lo tanto serían mayoría y este nuevo ejemplo se etiquetaría como clase a entonces el algoritmo muy sencillo lo que hace es asignar la clase al ejemplo en base a la votación de los k vecinos más cercanos regresando a nuestro código lo primero que necesitamos hacer es importar esta clase que es k neighbors classifier se encuentra dentro de scikit-learn dentro de neighbor una vez que ya importamos la clase ahora lo que vamos a hacer es nuestro modelo y nuestro modelo va a ser igual a k neighbors classifier y sólo hay que utilizar un parámetro que parámetro el número de vecinos le vamos a indicar aquí que queremos usar nada más por ejemplo tres vecinos aquí utilizar tres cinco vecinos es buena idea lo normal es que utilices un número impar para que no haya empates en las votaciones vale vamos a correr nuestro código perfecto y bien ahora antes de correr nuestro modelo quiero explicarte lo siguiente recuerdas que anteriormente te había indicado que los datos comúnmente los dividimos en un conjunto de datos para entrenamiento y un conjunto de datos para prueba ok esto lo hicimos en el vídeo anterior me parece y puedes checarlo ahora te voy a explicar otro ejemplo vale primero cuando hacemos esta división utilizábamos esta clase que era train test split el cual nos hacía la división en el conjunto de datos de prueba y el conjunto de datos de entrenamiento realmente existe otro concepto que se llama cap for cross validation y es como aplicar esta división de un conjunto de datos de entrenamiento y otro para prueba pero hacerlo varias veces porque es importante esto para que tengas una medida más adecuada entonces en qué consiste aplicar cap for cross validation o lo que le llamamos validación cruzada consiste en que tú vas a dividir todo tu conjunto de datos ahora no en dos partes sino en k partes es decir por ejemplo si nosotros decimos vamos a hacer cinco divisiones entonces tendríamos el subconjunto 1 2 3 4 y 5 tenemos aquí estos cinco pedacitos vale y lo que vamos a hacer es que vamos a correr el algoritmo cinco veces como te imaginarás en cada corrida nos va a dar una cura así o una métrica en la primer corrida lo que hacemos utilizamos es que utilizamos el conjunto 1 para probar y entrenamos con el resto de los conjuntos es decir entrenamos con 2 con 3 con 4 y con 5 entonces hacemos una corrida y aquí obtenemos una métrica una cura así volvemos a correr el algoritmo pero ahora lo que vamos a hacer es que utilizamos para probar el fold 2 y entrenamos con 1 con 3 con 4 y con 5 y obtenemos una cura así volvemos a correr el algoritmo y en este caso vamos a probar con el fold 3 y entrenamos con 1 2 4 y 5 y obtenemos otra cura así a final de cuentas obtendríamos cinco curas y cinco métricas y lo que hacemos es promediarlas entonces de esta manera en la cura así que vamos a obtener es un valor más real obviamente si quisieras hacer esto de manera manual tendrías que poner como un ciclo y correr estos cinco veces pero ya tienes una función que te hace esto que es cross ball score la clase cross ball score lo que te va a hacer es obtenerte ese scoring que puede ser el accuracy u otra medida que tú veas conveniente los parámetros que recibe es el primero es el estimador este es el modelo que nosotros vamos a evaluar al que vamos a estar corriendo en nuestro caso nuestro modelo es k vecinos más cercanos ya lo tenemos le tenemos que pasar x todo el conjunto de las características acuérdate que lo que va a hacer es dividir x en cinco cachitos por ejemplo si nosotros indicamos que queremos 5 este false y luego le pasamos y que tiene todas las etiquetas y va a ser lo mismo si nosotros le indicamos queremos 5 fall lo va a dividir en cinco cachitos aquí en se ve nosotros le vamos a indicar cuantos false queremos crear cuantos cachitos queremos crear si nosotros no le indicamos nada por default va a crear cinco cachitos vale y en scoring nosotros le vamos a indicar la métrica que va a evaluar sólo conocemos hasta ahorita una métrica que es el accuracy y esa vamos a utilizar regresando a nuestro código lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es importar la librería cross ball sport esta librería cross ball sport se encuentra dentro de secular model selección vale entonces importamos ya aquí nuestra librería y ahora vamos a utilizar vamos a obtener los scores los scores o de la cura si todos están de cada una de las corridas lo vamos a obtener ejecutando este método que es cross ball score acuérdate lo primero que tenemos que pasar es el modelo y el modelo ya lo tenemos acá este modelo que hicimos acá arriba es el modelo de vecinos más cercanos entonces este modelo lo vamos a pasar acá como parámetro bien el segundo parámetro que vamos a pasar es x que ya lo obtuvimos acá arriba acá está x vale entonces le indicamos por aquí que vamos a pasarle x y también le vamos a indicar que vamos a pasarle y le vamos a indicar aquí con en cb el número de force que queremos crear que en este caso son 5 y finalmente el scoring y en este caso el scoring que nosotros vamos a utilizar aquí puede ser otra métrica pero nosotros hasta el momento sólo hemos usado una que es el accuracy bien de hecho esto ya estaría muy bien así pero hay un detalle y el detalle es de que el parámetro y aquí debe ser una regla y el arreglo y nosotros tenemos allí como un data frame de panda si ejecutamos esto así corre muy bien pero nos marque un warning entonces nada más vamos a indicarle aquí punto values punto red para que nos tome este data frame como si fuera un arreglo bien si nosotros corremos ya esto y vamos a imprimir aquí scores que es la variable que tenemos acá realmente esto va a correr 5 veces porque aquí nosotros estamos indicando que queremos 5 divisiones 5 splits este es un arreglo que nos está dando los scores en la cura así que obtuvo en cada una de las 5 corridas en la primera obtuvo un 96% en la segunda también un 96% en la tercera un 93% en la cuarta obtuvo 96% y en la quinta y última obtuvo un accuracy del 100% correcto si nosotros queremos sacar una sola métrica que sería como el promedio de todas estas pues nada más podemos promediarla con min vamos a hacerlo vamos a agregar aquí una nueva celda y vamos a sacar el promedio entonces la cura si promedio es igual a numpy punto min y sacamos el promedio de esta variable scores que es esta que tenemos aquí y ahora si te parece vamos a imprimirlo aquí está el accuracy que nos está dando el promedio de estas 5 corridas es el 96% bien a modo de resumen en este video lo que hicimos fue cargar un conjunto de datos que es el conjunto de datos de iris que ya viene dentro de python este conjunto de datos tiene cuatro columnas y una etiqueta que es la clase que corresponde realmente a tres clases que es iris virginica iris etosa e iris versicolor aplicamos un modelo de clasificación un algoritmo de clasificación que es el cada vecinos más cercanos utilizando los tres vecinos más cercanos de hecho que te parece si tú pruebas aquí con cinco vecinos más cercanos y ves cuánto cuál es la cura así que obtiene vale aprendimos el concepto que es correr varias veces mi algoritmo lo que hacemos es dividir todo mi conjunto de datos de entrenamiento en cap force y correrlo y cada vez que lo corre obtiene una cura así en este caso obtuvimos acá cinco curas y es porque le dijimos que el conjunto lo íbamos a dividir en cinco grupos en cinco force luego lo que hicimos fue promediar el acura así de cada una de esas corridas pues bien el día de hoy vamos a dejar este vídeo hasta aquí si llegaste hasta esta parte te pido favor que es un like vale déjame tus comentarios ahí que te gustaría que viéramos más adelante y si te parece comparte este vídeo muchas gracias nos vemos chau